El documental no es un espejo de la realidad, nuestro trabajo consiste en ver que hay detrás de ese ejemplo, para saber y sobre todo comprender el objeto o situación que estamos investigando. A partir de allí podremos construir una historia con pruebas de la ciencia. O sea que hay toda la creatividad para diseñar. Hay que romper reglas. Y los espacios los hace más lumbos. Cuando me dicen que hay escritores. La identidad de Venezuela está en su producto cultural. En la vida, trabajo, creatividad y por supuesto la obra de nuestros artistas. Leandro, yo nací como Adán y cuando Adán. Una vez se formó un gran lío por dos metros. Entonces me voy en la nube que me pintó Zapata. Puesto a escoger entre la caricatura y la pintura, no escogería ninguna de las dos. Los invito a ver en mi canal en YouTube, las películas de César Cortés Rivas. Si les gusta, compártanlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!